¡Suscríbete! 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 ¡Comienza el Tercer Cuarto Nietzsche! Primero, primero. Ha dicho tercero. No, perdí. Ha dicho tercero primero. Vale, gracias. Es que no nos hemos enterado bien. Tío, que tengo que... Hombre se pregunta, si no lo entendáis, se preguntan bien. ¿Sabéis cómo perdí? No llevan en el culo. No lo ponen en el culo. No me dicen que es un culo. Sí, sí, me sacó un molde. ¿A los vincales? Con el aro, con el aro, con el coche. Sí. Por lo tanto, no. ¿Va, eh? Vamos, chavales. Venga, Arturo, tú bravo, ¿vale? Como es la estrella. Y yo, échate más. Lo mandó a mi padre ganar. Y esto se mueve mucho. Voy a subir también. Se mueve demasiado. A ver, que alguien me subiste. Todo abierto, se la jodó la boca ahí. ¡Viva como es! No, 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 no. No, 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 no. Se me va a caer. Se me va a caer esto. ¡Viva! 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 ¡Opa! Nada, nada. No pasa nada. Peño, la cámara, la cámara que se va a la polla. ¡Más madre! ¡Pablo, esto se cae! ¿Con cuatro...? Reciera de la Federación y se escucha la cámara. ¿No, ha dicho que la va a quitar, ¿a la voz? Y yo no sé qué hacer. Bueno, que alguien suje de esto. Ponga aquí una mano. No puedo poner una mano. No puedo poner el cachito grande. Bueno, ya hemos perdido. Ya hemos perdido. Igual que cuando va con el chico. Ya se sabe que va a mover. De dos metros. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Madre mía! ¡Se ha hecho un rey en el rombro! ¡No, mira! 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 ¿Qué es eso, güey? ¿No crees, hombre? ¿Qué lo ves? Estos son de los que se compran TUNO Estos son de los que se compran TUNO No, el tuyo está pegado El primero del día, ¿no? Sí, pero dame que le da un multi fluido ¡Mueve esto, güey! Claro, pero está malo, ¿eh? Es que sabe claro No, parecí o no? Pero te viene un cojón y menos Si hicieran, si hicieran los pavos ahí así ¿Un bar de lijan? Ocho euros Dos euros más que... ¡Qué buen cámara soy! Ya está, ya, ya, ya ¿Quieres un film? Ah, que ya lo tienes Te escuchaste ahí cuando estábamos allí en... Como en el estudio Me hacía mucha calor, ¿vale? ¿Eh? Estábamos en baile No, en baile no era Sí, 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 era baile Pero en Puentejaní En Puentejaní En Puentejaní ¿Era el revés? En Puentejaní Yo sabía que ayudaban Y... Estaba grabando Era la de mi equipo Y le dice... ¡Pelul! Entonces si es baile Entonces si es baile Yo poníme la vuelta ¡Oh! ¿O te has dado tu la vuelta? ¡Oh! ¡Oh my God! Esa es la más... ...de la más... ...con este... ...en que hay... ...niño que no da la cámara ¡No, no va a dar! ¡Ay, vengan! ¡Ay, vengan! ¡Ay, vengan! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Yo no sé cómo no pide tiempo, ¿verdad? Ahora, ahora pide tiempo ¡Vuelve! 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 Ehhh ¡Vuelve! ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Has estado ya jubilado? Si, yo ya estoy un veterano Es un veterano, ¿no? Si, yo de vaca No es agloria Coño Este cuarto Coño Escapado 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 Tendría que haber quedado El partido Arturo Tendría que haber quedado Uno sal Se pega a un elbow Y nos ponemos todo elbow Mete la siguiente y nos mira Y después empezamos a decirle No se que le hemos dicho a uno Y nos mira ahí como en plan Os voy a matar Ya ven Lo que dice Que va hombre Árbitro de mi Árbitro de mi Árbitro de mi Árbitro de mi Te imaginas Yo quiero tener todos los tatuajes del negro Para que parezca negro un poquito Te imagino que te hagan Te imagino que te hagan aquí Te hagan entrar la pelota Te hagan Te hagan Te hagan Te hagan Esas palmas Esas palmas, hombre Oh Chof Y yo Te hagan 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 Mueve 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 Tortuto Y yo Tortuto Pollo No No Chof No No Esa No Ya me a perdida Que no la toques Que no la toques ¡Que no la toques negro! ¡Machin! ¡Ah! ¡Corre! ¿Dónde va? ¡Dios, que caiga! Uy, no ha fallado. Basta por favor, cuñonquilla ya cómo ha salido. Madre, madre, ¿dónde ha entrado? Chiche, la ángel que salió. La gente se va, porque el partido demasiado aburrido. A nadie le gusta. Voy a avisar a mi padre para que no venga. ¿Cómo va a llegar en la liga? Aquí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vas a ver a Argenaná? Podríamos haber ido a ver a Argenaná, ¿de hecho? Tiempo, oye, ¿para qué quiere que haya hecho eso? ¿Para que le pegue un pollo a Argenaná? A lo mejor, ¿no? No tiene ni a Gameiro ni a Torre. ¿De Gameiro? Eso hace mucho. Bien, ¿eh? ¡Vamos a ver! 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 ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Nuevecito! ¡¿En qué? ¡El qué? ¿El qué? Sí. ¡Vada a la venta, ¿no? ¡Vada a la venta! Bueno, la verdad es que no. No conozco ni a la Pegania. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Va! ¡Uy! ¡No! 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 Vale, ya hemos perdido Ya esta va a ser canasta ¿Estás a zumbar desde ahí? ¡Qué simple ese tengo! ¡Santa desde ahí! Bueno, un hombre que sabe que le va a partir una cortina ¡Oh, oh, oh! Pensé que así fue yo No se la pasan ¡No se la pasan! ¡No se la pasan! ¡No se la pasan! ¡Ah! 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 ¡Ahí esta, eh! ¡Choooooo! ¡Eh, Arturo! ¡Eso tiene un pujota! ¿El que? ¡Se tiene un pujota! ¡Está copiado! ¡Bien! ¿Ese es el azul? ¡Ese es el azul! ¡No! ¡Ah! ¡Es el azul blanco! ¡Ah! ¡Esta es el azul blanco! ¡Ah! 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 ¡Oh, Ale! ¡Y una asistencia que he dado con la infantil por la espalda! ¡Que me han saltado otra vez! ¡La he visto! ¡La he visto! ¡La he visto! Ha sido la polla en verdad! Esa ha sido la sexta creo Que ya habían pedido tiempo de humor No, creo que ha sido la ocho por ahí. No, no. Porque ha sido cuando he hecho la seis asistencia esa en un minuto. Y ha sido cuando han pedido tiempo. Y ha sido cuando han pedido tiempo. No me he comprado piquillo. A no, 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 no. Yo me he ganado, no, no. Vivo scurvies. De uno. Ah. ¿Te acerramos comidas? ¿A laのは? A las cuatro hemos comido nosotros? A la... A las cuatro, a la noche, a la noche. ¿Qué? ¿A las cuatro hemos comido nosotros? Cuatro menos... ¿Cuánto estamos todavía en el campo? Arriba. Uy, uy. Y está solo. ¡Ay, ay! ¡Ay, que se le escapa! ¡Tira, dale! La tire ya. ¡Dura, amigo! ¡Uf! ¡Vacen 23, eh! ¡Sí, sí! ¿Eh? ¡Vacen 23! ¿Sí? ¡Vacen la bola! ¡Vacen tan fácil, claro! ¡No, valiós! ¡No saben cuánto hay! ¡No, no, no! ¡Ya, conchá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se combió la posesión! ¡Se combió la posesión! ¡Ya, está ahí! ¡Ya, está ahí! Ahí desciende. ¡Este hipotita! ¡Giri! ¡Está bueno! ¡Ay, qué hipotita! No, la radio! ¡Este es como... ¡Pero! ¿Te imaginas que gritamos tres, dos, uno y tira? Tres, dos, uno, ¡se se te acaba el tiempo! ¡Me la pegue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es nuestra otra. ¿Qué estás haciendo? Es un... es como dos y tres. ¿Cómo no? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Todo abierto y aquí abajo. Digo, hay negro. Están negros muebles. ¡A mí, a mí! ¡Mierda! 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 Me mu preview de España en cero. ¡Uhhh! ¡Hasta! Digo, falta,... falla troubled. 5...4-10. ¿El.....5...5...5...3...0. Ahora eh, cando le damos triun... Ya, o Kuki y yo en el programa Marca, no, pero como no sé todo el tiempo, no sé si lo has hecho antes. No. Vamos aquí la mano. Él estaba de Voluntario y yo en el fondo, así. Sí, niño. Le grabaste. Y en los campos muertos, tenía que mirar conmigo. Y, eh, bueno, terminaba en el cuarto, porque no tenía que mirar conmigo. Eh, nosotros cuando nos grababan en el Campo de Andalucía, era hace rato a los tiempos. Y enfocamos al marca. No sé si lo podías poner al barco, así. No sé si lo hemos visto. Por lo que sí lo habíamos visto es que todos saben quién es así. Era el que le dijeron que era los campanitos para los campanitos de actuario, a los campanitos de actuario. Y quedó para aquí en la camita, no era el fin, y iba con él y estaba en el nación con un Pelanduano. No sé cuándo. ¿Olego Pelanduano? A lo podré. Vamos a ver... Son de postureo, kiddo ¿Colegado? Son de postureo ¿Eso? ¿Eso? La funda ¿Qué le digo? Yo no voy a comprar otra porque no se las da así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé, Arby! ¡Y pisó! ¡Y tú, cabrón, que me das un pase y estoy fuera! ¡Ah, porque no sabía que estaba fuera! ¡Fueyo, cabrón! ¡Amísame que esta fue! ¡No, no, no! ¡No me la pases ya! ¡No, eso no me la has dicho! ¡No me la has dicho! ¡La nota de tu compañero te la quiero! ¡Y a ti le da un mal pase! ¡Por qué no! ¡Bien! ¡No! ¡Nos vemos! ¡ фильja! ¡No, vamos! ¡¿Los vemos? ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡La Mopa! ¡Fócale, fócale! ¡El principal salida, sí! ¡Pero no hace eso, hombre! ¡Venga ya! ¡Gracias! 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 No te gusta, ¿para qué lo ves? ¡Gracias! 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 ¡Sí, está malísimo! ¡Gracias! 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 ¡Qué saludo estoy haciendo esta mierda! ¡Pues no beban! ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo veo? La delfía de Ike, el año pasado. El año pasado, el año pasado. El año pasado, el año que viene. Envíame de un poco. Y ve que están malos los de Ike. Yo no le he pedido tomar. He dicho que sabía raro. ¡Me la ha valido! No vale, no vale, no vale, Pablo. ¡No vale! Me había dicho que sí. Me imagino luego a Pablo escuchando esto. Pablo, ¿qué piensas? ¡Pablo, guapo! Pablo, yo le quitaba el volumen. ¡Un mate! ¡Ay, Ike! ¡Un mate! ¡Ike! No sé qué! ¡Uf! ¿De qué? ¡Aquí creo que lo había before! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos El 4 El 4 El 4 El 4 ¿Verdad? No jugaron a la polvo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A qué? ¿Verdad? ¿Joder, sexto? Si ganamos, vamos a Trilla ¡Madre mía! ¡Gracias! Coño, con esto tiene que asapar Con esto tiene que asapar, tío ¡Eh, yo quiero beber! ¿Puedo agitar ahí que suena el hambre? ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora con las comillas ¡Eh! ¡Eh! Bueno, me pasan aquí mis familiares cojidas Yo me he quedado en el serfubre ¡Viva la palabra! 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 ¡Los todos los tresículos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pumano! 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 ¡Me voy a meter un triple! ¡Pumano! ¡Ya está! ¡Esa es! ¡Por si! ¡Por si, niño! ¡Pumano! ¡Que no ha valido! ¡Que no ha valido! ¡Madre! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que no ha valido! ¡Que no ha valido! ¡Pumano! 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 ¡Que no vale, coño! No vale, no vale A mi la primera técnica fue contra Juna Mi primera técnica fue contra Juna Nunca fue demostrada Esa fue la izquierda Esa fue la izquierda A mi el que es amigo de El que es amigo de Majo A mi me iban a Osea Quitan 3 segundos en zona Y la coge uno que el otro Y empieza así Y no me la da y le pego una hostia Una hostia, yo no entiendo por qué me pita la técnica No, no fue una hostia Una vez que le fui a dar el balón Y entonces se apartó Y lo pía Y me la pita así y me hizo ¿Quién fue? Es que no sé cómo se llama A mi me pita la mítica Era así, bajillo Mi viejo Mi viejo Chof Eeh Voy a parar ahí Vamos para... ¡Suscríbete al canal! 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 La rayuela La rayuela La rayuela La rayuela La rayuela ¡Venga el coño! ¡Venga el coño! ¡Venga el coño! ¡Venga el coño! ¡No falta! ¡Gracias! TENIRE DE APERIL, BUENOlos, REGITOS, LOS DIOS ANTES, Y PROFESIBLE, TE ES UN POSTIVIO, DE CUSTIVIO, TE ES UN POSTIVIO, ERA GITOS, TU Ppero Vría kmual, comienzo, y estoy hacia el representador del Арte 5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXX ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ni Carlin, ni Tonson, ni Guadalas, ni Guadalas ¿No es juego? ¿Ale hay como que va haciendo así? Bueno, pues... Se ven que no lo voy a ver ¿Cuáles, eh? A las 4 y media, sí Yo lo veo Mira, yo veo a los de la 1 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a jugar! ¿Qué es la semana que hay? ¿Qué juegos tiene de la play? ¿Tienes dos? ¿Tiene que, cuando me invitan? ¿Tienes dos? ¿Cuándo me invitan? ¿Cuándo me invitan? ¡Cuándo me invitan, eh! Envitan con el equipo ¡Tienes dos! ¡Aca no la play! ¿Yo no tengo la casa de trigo? ¿Um? ¿Yo no tengo la casa de trigo? ¿Oye, compie lianto, cabrón? Ya a mí me dan pelotazos ¿No? ¿A vos me quieres pelotazos? ¡Pero es mío! Guárdale un Arturo, que me ha pagado 5.30 Uy, que se va a quedar sin batería la cámara ¡Qué pena! No, en verdad no No me mire Yo ya sé que soy muy guapo Por una vez se intercambia la posición No, no, vamos a ver con la que vas a dejar Mira tú quieres jugar Yo no jugo siquiera entro Yo no jugo siquiera entro Y con uno no entro Yo me he hecho un flip de doble. Porque me he hecho un triple doble. ¿Verdad? ¿Hasta una asistencia? Sí, sí, con el infantil. Sí, con el cadete se lo va a hacer, se lo va a hacer. No, no, no. No se lo va a hacer. Me acuerdo que voy a hacer nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es antideportivo. ¿Pero esto que es? ¿Grabas esto, grabas esto? Pue. Gracias a la altura. Gracias. Pero uno nada más. Solo te dejo uno. Ya, guarda la mano. Sí, con la pobre. Yo empiezo ya a ti como Arturo. Soy una Arturo en este momento. Es una Arturo en blanco. Eso no tiene derechos a uno. No hubo una polla, una de las perras. Tú lo pones más o menos, ¿no? Yo lo veo y voy a jugar un poco. ¡Uy! ¡Vaya maravilloso! Ahí ya estaba, no en medio. Ahora más que estaba, no en medio. ¿Eh? A mí no me cuenta. No. ¡Sí! 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 Y con el infantil se lo ha grabado. ¡Sí! ¿Y la hará? ¿Y hay posibilidad seria? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, en baza! ¡No! ¡Noventa por ciento! ¡Sí! ¡Cuánto! Si yo me meto noventa puntos, pues... Si yo me meto cien puntos... Un... Un cinco perdía. No, no. Yo creo que era más mal, ¿eh? No, no. Yo creo que era más mal, ¿eh? ¿Quién es igual? Si le ganó de tres a Santa Fe. ¿Quién es Santa Fe? ¿Y vosotros? De 23. O sea, por estadística le tenemos que ganar de 20. Te la tienes que... Te la vamos a lidiar con esa manera. No, no es Valdivis. 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 ¡No vas a salir! ¡No vas a salir! ¡Guél! ¡Vad, tú te queso! ¡Vad! ¡Vad, me va a ponerlo así! ¡Esta es la primera! Ésta es la primera. ¡Ésta es la primera! ¡Devuélveme la otra otra! ¡Ya! ¡Chop! Claro, vale. Vale, vale. Me voy a poner dos dedos un poco encima. Valdivis. Dio que no te sientes, mi rojo. Dos dedos huelas. Oye, oye, que yo fui cuidadosa del otro. ¿El qué? ¿El día ganamos? ¿El qué? ¿Dónde la tienes? Marina que para no tener que quedar. ¿Cuándo? A la una, mañana. ¡Qué bonito de ti papá! ¡No tengo que estudiar! Yo creo que... ¡Ha valido! Ya hemos perdido. Uy, qué malo. Nada más. ¡En un rap! El árbitro ha declarado la vida. ¿Alguien quiere grabar? Ya está la pula. ¿Estás joven? Ahí faltó. No. Esto también es un pan. ¿Eso es? Me cago en la puta. Pero a ver, has dicho para nada un poco. ¿No? Bueno, mientras que apaga. Digo esta vez. Ya en ocho partidos no te voy a comer. No sé. No, 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 no. Es tentable. Sí, cojones. Te revientas aquí en los palos así y te lo vende. no se importa 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 ¡sus! ¡es un salto! ¡calla! ¿pero eso vale o no vale? ¡no vale! ¡no vale, no vale! ¡eso es salto! eso es salto Sí. Es que no hay lucha en América. Bueno, a ver. Digo de lucha de San Tom, pero no lucha. Digo, caí de ir. No hay gol. ¡Bien, Manu! ¡Bon, Manuel! ¿Carno? ¿Carno? Uno que nadie se usaba. Vamos a ver la alineación de ayuda. Está jugando aquí ya no. Ya salió bien para el hotel. Vamos a ver la abuelo. ¡Vale, Pao! ¡Vale, Pao! ¡Vale, Pao! Como Pau casado en Francia en el Eurobasker, ¿eh? Se va a quitar una vaina, ¿eh? ¡Sí! ¡Una vaina, eh! ¡Una vaina, eh! y después cuando no vale la metió a mí tú Arturo Fereira Fereira ¡Gracias! ¡Eso no quiere! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¿Tú aquí ya ha hecho lo que es? ¡Gracias! ¡Mira ella así con la cabeza! ¡Gracias! ¡El cuarto cuarto! ¡Muy bien! Me aburro Vamos Ginobili ¿Te imaginas que se llama mal? ¡Suscríbete! ¡Fosiblemente! Ya cuando llegan a mí el paquete ¡Garando la boca! ¡Garando la boca! ¡Garando la boca! Cuando llevas el paquete se te duerme la lengua ¡Garando la boca! ¡Garando la boca! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Tres faltas en la misma jugada! ¡Garando la boca! ¡Llevan tres! ¡Garando la boca! ¡Garando la boca! ¡Garando la boca! ¡En verdad sí! ¡Yo sí hay que pagar más! ¡Yo prefiero verlo! ¡Hostia! ¡Pues yo lo pongo! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El Chanda de Madrid ¿El Chanda de Madrid? No, no, pero aunque está en la casa No, 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 no No, 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 no ¡Que viva la Chanda! ¡Garando! 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 No, 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 no Igual que el equipamiento de Arau ¡Garando! 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 ¡No, en vez de dos paros! O sea, haces un par, uno por cada equipación O sea, cada cárcel cinco tiene equipación ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡De cada roda de la equipación! ¡Esta es la clase de Pablo Sáenz! ¡Uy! Y aún no... Yo no quiero llevar una ratillacasa. No, 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 no. El barista acá, yo la puedo. Sí, ¿qué tal? Si, yo, pero una ratillacasa que es el mismo modelo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver si me vamos a ver, Actua, todo el rato, ¿eh? Sí... Camión. ¿Qué tal? Ya está. ¿Cómo estás? ¿Se murió? ¿Está murió? Esa, esa de que la pongan como en gana Mira como está en la bala Qué arco, es que la gana está volviendo Es que qué listo eres, chico Ayudas, padre Madre mía, Suárez Le flop Oye, ¿por qué Fatima te dice que no fue de repente a Marino o Marino? Sí, sí, él tiene dos gemelos que le ha dado la cara ¿Dónde está Fatima? ¿Dónde está Fatima? Le da la cara y le duele la rodilla ¿Y eso es porque se está manejando? Ahhhh, a ver lo he dicho antes A ver que lo diré A ver lo he dicho antes Qué lista mi Marino, no es Saca el nudo de la pista Vamos a reentrener. Está grabando. Vamos a descansar un poco. No, no se va a orar. No, no se va a orar. No, no se va a orar. No se va a orar. No, 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 no se va a orar. No se va a orar. Traerle la cámara de la gente, cuando se queda aquí a la hora de la sección. ¿Qué? Estaba ahí en el vestuario. Yo os la dejo. ¿Abalín? ¿Eso no vale? Ah, si es cacho de mierda, si no han dado. ¿Se dan toda la cabeza? Es un catarrofe. Ah, ¿se dan que no han dado parte? Sí, pero menos. ¿Eso es menos? No sé si queda un golpe en la cabeza que pone. ¿Qué? Si queda un golpe en la cabeza que esto se pone. ¡Ah! 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 ¡Que vayas a matar! ¡Ah, se comaron más fuerte si querían por el 19! ¡Ahí se lo seguían, hombre! ¿Qué quiere? ¿Eso es como la NBA? ¿El qué? ¡En el castillo de 90! Y que cuntos los tontos, se han puesto a 4, ¿eh? ¡La castilla! está haciendo demasiado Mi fin camino da ello. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!